Oiga, Costco se va a poner igual que Netflix. Ya le cuento qué van a hacer. Hay películas en Costco, ¿entonces? Oh, qué bueno. Así arrancamos, señores, el show de Chiqui Baby. Mis amores, me encanta organizar fiestas, pero la verdad que estoy estresada. Estoy estresada con el cumpleaños de Capri Blue y ya les tengo que platicar porque cumple tres años Capri Blue. La vieran qué bonita y qué lista. Pero entonces estamos organizando el cumpleaños de Blue Blue y Bingo, que sí saben que son dos perritas, ¿verdad? Yo ni idea. Que son australianas. Bueno, los estoy poniendo al día porque no están en la onda. Blue y es azul y Bingo es naranja y son unos perritos australianos. Pero realmente son niñas, no son niños. Yo me quedé en el hombre araña, peruano, imagínate. Son perritos australianos. Son perritos australianos, pero son niños. Son niñas, o sea, son perritos. Son perritas, no son perritos. Ahora, César, ¿tú con qué te quedaste? No, pues con la historia de Bambi. Yo es lo último que vi en Caritajura. ¡Bambi! ¡Bambi! Animalitos, Bambi, el bosque. Ay, no, qué triste. Se incendió todo. Oiga, ¿qué tenemos hoy en el programa mejor? Porque como que no es su onda esto de las fiestas infantiles. ¿Qué tenemos, Luis Garibay, por tu lado? Bueno, atención. ¿Quiénes son más dedicados a la familia, a cuidar la familia y a ser fieles? ¿Los hombres con barba o los hombres sin barba? Vamos a platicar eso, Chiqui Baby. Muy bien, me lo platicas más adelante, Tommy Fernández, ¿qué me cuentas? Chiqui Baby, ¿cuáles son los siete países que mejor calidad de alcohol producen? Le adelanto algo, México no está ni cerquita, Chiqui Baby. No, ¿cómo? Lo platicamos más adelante. Bueno, me cuentas. También tenemos nuestro segmento de inmigración para todos los que quieren saber más detalles del programa de cónyuges. Aquí el abogado Jorge Rivera nos estará revelando más información, pero César Muñoz viene bien peinado hoy. Hoy se puso la de moco de gorila. Es que qué pleitazo, tremendo agarrón en vivo en televisión internacional entre Pati Navidad y la periodista Nabel Hernández. Con esta cuestión de las mujeres del narco, Chiqui Baby, está fuertísimo. Y además, Alicia Machado confiesa quién es su crush millonario, el hombre de sus sueños y lo quiere conocer. Lo quiere conocer, Chiqui Baby. Bueno, señores, de esto y mucho más estaremos hablando al regresar el dilema de las bodas y lo que hizo un padre que indignó a la novia. El show de Chiqui Baby. De costa a costa, de norte a sur, escuchas a tu Chiqui Baby. Chiqui Baby. Ay, Dios santísimo. Vamos a hablar de las bodas. Vamos a empezar con algo light hoy en el programa aquí en el show de Chiqui Baby. Imagínate tú que tú te tomas el tiempo de diseñar tu fiesta, tu boda, porque de verdad que es todo un proceso, Tomás. Tú que eres experto en bodas, el diseñar tu boda, porque tiene que haber un concepto en tu boda, no importa el presupuesto, pero tú le echas ganitas. Eliges la invitación para que venga tu papá o tu mamá y te venga a destruir la fiesta. Literalmente lo que le pasó a esta novia. ¿No, Tommy? Sí, pasa y sucede. Bueno, creo que nadie tiene derecho y mucha gente se atribuye a Garibay derechos que no le corresponden. A veces es la mamá, a veces es la hermana, a veces es la mejor amiga, a tomar decisiones que únicamente le corresponden a la novia porque lo aclaro, lo enfatizo y lo subrayo. Es la fiesta de la novia, Luis. El novio es el equivalente a un florero. Ok. Entonces, es una boda que viene planeando, pero de repente llega la mamá y toma decisiones para cambiar la boda. Llega la amiga o llega el papá, en este caso, Chiqui Baby, y hace un disparate como el que pasó. Bueno, pues hace cuenta que les platico que este padre recibe la invitación de su hija. ¿Y qué crees que hizo, Luis? El papá le sacó copia, porque un PDF es una copia, escaneó, escaneó, hace cuenta, fotocopiar la invitación y se la mandó a toda la gente que conocía. O sea, toda la gente, aunque la novia no los conociera. Oye, es una falta de respeto. Pero qué bonito, ¿no? Que más gente del pueblo o de la ciudad pudieran participar, ¿no? Yo creo que está bien. El pueblo. Oye, ¿tú te sientes que estás en el rancho? No, 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 pero independientemente, por ejemplo, Perón, hoy en día tú haces una reservación en un sitio para 200 personas y hay comida para 200, y el papá se toma el atrevimiento y llegan 500, ¿qué haces? Claro, y más si no los conoces. Pero donde come uno, comen tres. O sea, de repente era la idea del papá. Estaba feliz el padre que quería que su hija la conocieran y festejaran con ella toda la gente, pues posible. No, viejo metiche, dilo como es viejo metiche. Etiqueta, etiqueta. ¿Hay alguna otra cosa fuera de lo común que se hayan enterado que suceda en una boda? Porque de verdad que esto me parece una falta de respeto. Y típico que siempre es esta bronca de a quién invitar a la boda. Yo les voy a decir el regresa. El show de Chiqui Baby. Alexa, pon el show más perrón de la radio. Now playing Chiqui Baby. Oigan, mis amores, estamos hablando de las bodas. Y la verdad es que la bronca que hay cuando no invitas a la persona indicada, a la persona que tu mamá no quería. Yo nada más porque no le hice caso a mi mamá, pero mi mamá quería que invitara, literal, como dice Luis, a todo el pueblo. Está bien. Y no se daba cuenta que mi mamá no contribuyó en lo absoluto, ni mis suegros contribuyeron para la boda de mi marido y mía. Entonces, si tú no vas a contribuir, no tienes por qué meterte en la organización de la boda. Si vas a contribuir, pues te puedo dar. Pero es que en el pasado, Garibay, se acostumbraba, era común que mátate una vaca, mata dos vacas, invita quinientas. Claro, hoy no. O sea, es el día más importante de tu vida y nada más tú y tu pareja deben de decidir quién nos va a acompañar, que alguien más sea quien sea, sea la hermana, la mamá, la abuela, que venga a meter su cuchara y tomar decisiones. Es una grosería, Luis. Pero Tommy, en algunos casos está bien. Si la novia quiere eso así, pero la tradición tú lo acabas de decir. Participaba todo el pueblo. El pueblo llevaba una gallina, el otro llevaba un puerquito, el otro llevaba una cosa, otra la bebida. O sea, de esa forma se hacían los matrimonios anteriormente, ¿no? Lo hemos ido cambiando nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo fui a uno una vez ahí en Perú, hace mucho tiempo, que hubo un juego de bingo y sorteos en la boda, por ejemplo. Juego de bingo y sorteos en la boda. No manches. No, pero todavía tienen la gente el descaro de que hay gente que no son ni tus amigos, ni colegas, no, o sea, son tus conocidos que ves muy de vez en cuando. Dice, ay, estoy indignada porque Chiqui Baby no me invitó a su boda. Oye, hay que ubicarse. Vamos a comprarles un mapa y ubicarse. Hay que ubicarse. Por algo no te invitaron a la boda. Gracias, muchas gracias. He participado. Vamos a regresar con más. Oigan, muchachos, ya ven que dicen que el Mayo Zambada, ahora que está bajo las autoridades estadounidenses, escribió una carta, ¿no? Pero ahora dicen que lo que puso en la carta no todo es fidedigno, o sea, no todo está concordando con las versiones del Mayo Zambada, ¿verdad? Porque ahora dicen que hay imágenes, hay un video de a un hombre que fue asesinado a tiros que efectivamente es contrario a los hechos que dice el Mayo Zambada. Explícame un poquito más, Tommy. Mientras más salen cosas, más enredado está este asunto, Chiqui Baby. En la carta que el Mayo escribió y en la versión que ha venido manejando el Mayo, su abogado y el mismo embajador de Estados Unidos, Luis, diciendo que a Mayo lo habían citado con un político a una reunión y que en ese lugar fue emboscado y traído a la fuerza a Estados Unidos, ¿ok? Después ese político apareció muerto y dijo, Mayo, sí, en ese sitio lo mataron, ahí donde me emboscaron a mí. Y yo te dije el día de ayer que el gobierno mexicano oficialmente estaba desmintiendo esto, ahora sacaron un video en donde mataron al político y fue en la calle, Luis. Fue en otro asunto. O sea, queda evidenciado que la historia que el abogado, el Mayo y el embajador de Estados Unidos tienen es falsa, Luis. Y bueno, aquí empieza a de alguna manera salir más información que nos deja con más dudas que realmente está sucediendo y que nos están ocultando. Porque por un lado las autoridades americanas dicen una cosa, las autoridades mexicanas desconocen muchas cosas y lo que dice el Mayo Zambada es otro. Así que yo de verdad que estoy en medio de la confusión, no sé a quién creerle con todo el respeto que me merecen todos en este juego. Creo que la verdad nunca nos vamos a enterar oficialmente, pero bueno, nos va a tocar que quedarnos con lo que nos digan entre comillas de forma oficial. Así es, señores. Vamos a regresar con César Muñoz. Hay mucho que comentar en el mundo de la farándula. Cesarín, acomódate papacito que ahí viene tu turno. El show de Chiqui Baby. Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos. César Muñoz desde la capital del entretenimiento, Los Ángeles, California. Aquí en el show de tu Chiqui Baby. Eso, mi querido César Muñoz, ¿qué pasó con la periodista Anabel Hernández que estuvo en un programa de televisión? Sí, originalmente estaba invitada para hablar del tema de Belinda. Belinda que últimamente, bueno, ella ha dicho que tuvo nexos con uno de los hijos del Chapo Guzmán, la cantante Belinda, que fue su amiga. Su amiga, lo deja entrever como si fuera la amante. Que salieron, que salieron. O amiga con beneficios, exactamente, que entre otros regalos recibió un reloj de más de 200 mil dólares la cantante Belinda por parte de este sujeto del narcotráfico. Bueno, originalmente era el tema que se iba a tratar, pero resulta que en este programa de televisión estaba de conductor invitada Pati Navidad. Que yo tengo que reconocer a Pati Navidad lo valiente que es de afrontar las cosas como son. No es la primera vez que se mete en un problema o que se vuelve polémica Pati Navidad que enfrentó a la periodista Anabel Hernández porque recordemos que la periodista en el libro de las señoras del narco mencionó a Pati Navidad en dos o tres cosas de los cuales Pati Navidad dijo que sí, que una de las anécdotas que contaba una sola de las tres que contaba era verdad, las otras dos eran mentiras, como que había andado con un futbolista y que recibe regalos de este futbolista, también que tenía nexos con el narcotráfico y que había sido pues amante de algún narcotraficante, Pati Navidad. Esto lo dijo Anabel Hernández. Anabel se sostenía en que es cierto que ella tiene las fuentes fidedignas de lo que dijo de la señora Patricia Navidad mientras Pati le dijo en televisión internacional en vivo totalmente que era una mentirosa, que era una chismosa, que era una fantasiosa que parecía que escribía libros de cómics y que no le podía comprobar nada, que la retaba que le comprobara mientras Anabel se defendía diciéndole demándeme señora, demándeme y le decía no te puedo demandar, tú lo sabes porque eres tramposa a la hora de escribir. Estuvo el agarrón Chiqui Baby buenísimo, buenísimo de verdad. Bueno, es que es cierto, es cierto por un lado la señora Anabel no dice sus fuentes como todo buen periodista pero por otro lado es cierto, nadie ha tenido el valor de demandarla. Exacto. Entonces pues también eso queda en duda. Pero bueno. ¿Sabes qué? No procede Chiqui Baby la demanda porque es supuestamente alegadamente una fuente, un testigo anónimo. ¿Es válido? Si la justicia le permite escribirlo pues bueno allá la señora que ha sido lista ¿no? Pero bueno, señores, Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran ¿por qué? Al volver. El show de Chiqui Baby Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California aquí en el show de tu Chiqui Baby oigan Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran ¿qué es lo que sabes tú mi querido César Muñoz? Mira, al principio se dijo que era una fuente cercana a la que había revelado este encuentro o reencuentro que ya tenían semanas sin verse en persona Jennifer López y Ben Affleck ahora se ha confirmado estuvieron cuatro horas juntos encerrados en la casa de Los Ángeles donde actualmente está Ben Affleck se reencontraron porque la cantante quería pasar tiempo con los hijos del actor con los hijos de Ben Affleck porque son muy buenos amigos los hijos de Ben Affleck con Jennifer López y con los hijos de Jennifer y bueno ella los quiere mucho se preocupa por el bienestar emocional que están pasando en este momento en unos días supuestamente se va a dar a conocer como lo hemos comentado aquí pues el divorcio que ya es un hecho al parecer ya es un hecho el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer López y Jennifer está pues tratando de llevar la fiesta en paz sobre todo de darles amor y cariño a los hijos de Ben Affleck en este momento qué bonito detalle de ella yo creo Chiqui Baby a final de cuentas y están haciendo algo bueno positivo no sé a mí me parece raro luego la hija Tommy salió con un vestido que se supone que era de Jailo no que tengan una mala relación me parece muy pronto para que ellos se hayan apegado tanto a Jennifer pero bueno tratando de llevar las cosas por un buen camino ahora me dicen a mí fuentes allegadas a la pareja que una de las razones principales por las cuales ellos se están separando ya divorciando casi casi es porque la fama y el estilo de vida de Jennifer le estaba afectando el vicio o a controlar el vicio a Ben Affleck básicamente nosotros dimos cuenta Chiqui Baby que él iba muy incómodo a cualquier presentación cualquier alfombra roja se notaba que iba como a fuerza Chiqui Baby y obviamente sentirte así una persona que tiene problemas de alcoholismo pues puedes caer fácilmente la diferencia entre Ben Affleck y Jennifer López evidentemente Ben Affleck se dedica a esta carrera porque es su pasión como trabajo lo ve como un trabajo y Jennifer lo ve como trabajo pero lo ve como fama también le encanta ser foco de atención el centro de atención entonces no compaginan en eso Chiqui Baby evidentemente ay señores primero Netflix ahora Costco tú sabrías un poquito más de Costco y digo sabrías un poquito más o más porque tienes familiares que trabajan en Costco tú tienes familiares que trabajan en todo hasta con las Kardashian pero bueno en Costco yo he sabido que trabajar para ellos es muy bien porque te dan muchas prestaciones y demás pero muchos de nosotros en algún momento hemos tenido membresía yo ya no tengo la verdad y puedes o has prestado tu tarjeta para que alguien más la utilice y parece que esto se usaba y no había bronca hasta el momento bueno de manera coloquial lo están diciendo Chiqui Baby que los días están contados que se acabó era muy común Chiqui Baby que Luis tuviera una tarjeta de Costco y yo se la pedía prestada al momento de yo entrar a la tienda señor Garibay me decían su tarjeta y yo nada más se la enseñaba desde lejos pásele joven al momento de pagar te pedían la tarjeta la escaneaban y te cobraban y listo entonces yo tomaba las ventajas de Costco sin que sin realmente pagar la membresía el Luis me prestaba su membresía vamos bien ahora ya no correcto ahora ya no es cierto yo fui y me sorprendió yo fui ayer me sorprendió tremendamente que ya han puesto un aparato en la puerta dos aparatos uno a la izquierda otro a la derecha entonces cuando tú vas a ingresar prácticamente como que la policía muestre tienes que mostrarle al aparato tu tarjeta en algunas tiendas Chiqui Baby por lo menos en California llega Chiqui Baby a Costco te piden tu tarjeta de Costco y una identificación que sea el mismo nombre la verdad es que vamos a ver si esto realmente me parece que es lo justo porque si alguien está comprando la membresía pues es la persona que tiene que tener los beneficios que si sé que son buenos si va con tu estilo de vida no obviamente pero también esto no sé si vaya a ser que pierdan más personas y al final vas a comprar entonces a lo mejor mucha gente va a dejar de comprar y a lo mejor van a tener pérdidas Tommy yo no creo yo creo que va a tocar hacerlo justo la gente toma ventaja señor Garibay la gente miente y son los mismos que se pueden ayudar y ocupo que seas honesto conmigo y vaya a hacer las tranzas señora si usted no quiere pagar la membresía de Costco métase a Instacart y pídalo por Instacart ahí no necesita membresía y se tranquiliza por Instacart es una aplicación ahí se lo llevan de Costco y no necesita membresía así que relájese tómese un tecito de pasiflora y continuamos con más del programa muchas gracias el show de Chiqui Baby el show que refresca tu día el show de tu Chiqui Baby oye vieron las últimas encuestas de las últimas horas entre Trump y Harris oye va a estar bien pegadito bien pegadito le está haciendo el uyuyuy al señor Donald Trump que pensó que la tenía fácil para el mes de noviembre y no va a ser así e incluso legisladores le están pidiendo a Donald Trump que se ponga la pila especialmente los simpatizantes de él ¿no? porque en los últimos días creo que yo ya lo había mencionado el señor se le ha visto como muy inseguro por la simpatía que tiene la campaña de Harris de Kamala Harris y entonces este señor se ha dedicado nada más a atacar 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 que es una estrategia pero si tú atacas y no hablas de póliza y de lo que vas a hacer por el país puedes ir en declive ¿o no Luis? Correcto parece ser que Donald Trump ya está haciendo caso a estos consejos de que él siempre está criticando etcétera etcétera ya ha modificado algunas cosas incluso con Elon Musk que lo está apoyando tremendamente Chiqui Baby hicieron una transmisión que tuvo muchos seguidores y parece ser que está recibiendo el apoyo que necesita ahora unas encuestas tú dijiste si están favoreciendo a Kamala pero hay otras encuestas que favorecen a Trump al final igual nosotros estamos en el medio de todo ¿no? Bueno hay estados que son claves Chiqui Baby donde ya lo ha comenzado a superar por bastante y te hablo de por ejemplo Michigan Pensilvania Wisconsin Chiqui Baby que son estas dos clave donde ya le está sacando una ventaja hasta de cuatro puntos Kamala Harris le han pedido le han pedido la gente de la campaña de Trump señor por favor ya deje la cuestión racial no nos está beneficiando él sigue necio aquella no es negra en vez de proponer algo para que la gente vote por él sigue dándole y dándole y dándole la cuestión racial ojo también así como decimos una cosa decimos otra la campaña de Kamala Harris es recién es nueva relativamente porque ella no era la candidata hasta hace unas semanas y entonces ellos también se tienen que poner la pila en empezar a mostrar cuáles son esas pólizas para que quede muy bien claro especialmente para aquellos estados donde no se define y aquellos personas que también no han tomado la decisión de por quién van a votar pero bueno por un lado una cosa y por otro lado otra oiga usted tiene que buscar este tipo de hombre si quiere un hombre que le va a cuidar a su familia y que quiere tener un vínculo duradero con usted ya le digo de quién se trata el show de Chiqui Baby estás escuchando el show de Chiqui Baby de Costa a Costa Chiqui Baby Show bueno expertos aseguran que este tipo de hombre con estas características tienen mayor motivación para cuidar a su familia y establecer vínculos duraderos o sea es un hombre que te conviene si es que quieres un hombre de bien un hombre que te vaya a cuidar si andas buscando pareja o no Luis este estudio que se ha publicado en una revista de comportamiento sexual donde hablan mucho sobre este tema dice que los hombres con barba tienen mayor interés en mantener relaciones a largo plazo los hombres con vello facial que tienen barba bigote tienen más motivación para cuidar a su familia y establecer vínculos duraderos Chiqui Baby dicen que este tipo de hombres la gente con barba los varones con barba tienen menos interés en buscar nuevas parejas y prefieren quedarse al cuidado de su pareja por ejemplo oye yo yo no soy se activan solas las risas Chiqui Baby yo todos los barbones que conozco el que no es motociclista americano que nunca se baña y no trabaja el otro con barba es cholo Chiqui Baby el otro con barba es homeless por el amor de Dios la barba no te garantiza absolutamente nada Chiqui Baby pero bueno me llama la atención que el príncipe William recientemente se le vio con barba ¿no? y es considerado un hombre que también a Fidel Castro ¿eh? ¿eh? también a Fidel Castro se le veía con barba ¿eh? nomás por si acaso ahora te voy a decir a mí no me gustan los hombres con barba te soy muy honesta a ti Luis no pero este estudio te iba a contestar fue realizado por dos universidades importantes Chiqui Baby en Polonia y en Italia ¿no? así es que los varones con barba son más fieles y más dados a mantener una relación a largo plazo ¿no? si usted lo dice yo les creo bueno señores seguimos con mucho más y cuidado si es que viaja a México ya le decimos por qué ¿estás escuchando el show de tu Chiqui Baby mis amores oye mira a mí no me gusta dar este tipo de noticias especialmente si son de mi país ¿verdad? porque muchos dirían no pues es que este tipo de notas afectan el turismo mexicano y no sucede en todas partes pero si se da mucho en nuestros países se ha dado en República Dominicana se ha dado en todos lados pero en México eso de que te adulteran las bebidas es muy común especialmente en los lugares muy turísticos y acaba de suceder en México con unos turistas de Oklahoma cuéntame Sarah Hull Chiqui Baby y Kaylee Pfizer o Pitzer perdóneme usted dos americanas de Oklahoma andaban allá en la Riviera Maya compañera turisteando tranquilo con la familia agitadas llegan a una barra piden un poco de agua se las dan y es de lo último que se acuerdan Chiqui Baby despiertan en un hospital donde habían sido intoxicadas lo que se asume hasta el momento porque no hay reporte oficial ya están en Estados Unidos que les dieron fentanilo compañera pero nada más pidieron un bendito vasito de agua Chiqui Baby agua agua no estaban bebiendo alcohol ni nada los médicos que las atienden ahora mismo en Estados Unidos piensan que les dieron fentanilo sintético en sus bebidas lo cual las hicieron que pierden el conocimiento y esto bueno tuvieron la suerte Chiqui Baby de que están bien pero muchas veces las roban las violan y las matan por un simple vasito de agua que peligroso digamos que mucha gente que tiene planeado ir a visitar a hacer turismo a México escucha esto ya pues uno tiene temor o al menos de repente con más cuidado ya sabes que no debes pedir unas bebidas en lugares que sean un poco que no tengan mucha confianza compra tu agüita de botella mejor que pena que haya sucedido eso no sé si con motivos de hacerles daño de robarlos pero ha sucedido y en otros casos hemos sabido de gente que se ha intoxicado y bueno no ha tenido chance ni de contarlo así que mucho cuidado cuando uno viaje y cuando pide un vasito de agua porque nunca vayas a ver mejor que se la den en agua embotellada ya regresamos el mundo de la farándula está que arde Cesarín el show de Chiqui Baby lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles California aquí en el show de tu Chiqui Baby mis amores bueno estos últimos dos días la mamá de la actriz Gala Montes que está actualmente en la casa de los famosos México estuvo con nosotros en Siéntese quien pueda y una de las razones por las cuales ella quería asistir a este programa de televisión era por el hecho de mandarle un mensaje a su hija porque ella quiere pues reconciliarse con su hija quien está pues ahorita encerrada y ni se entera lo que la mamá anda haciendo pero básicamente después de haberse peleado públicamente ambas ante las redes sociales y decirse cosas fatales pues la mamá está arrepentida y básicamente lo que nos dice a nosotros César es que ella quiere reentablar una relación con su hija que muchas de las cosas que dice su hija o que dijo su hija son mentira y que lo único que quiere es una reconciliación y seguirla apoyando en su vida yo siempre lo he dicho Chiqui Baby yo con la única persona en el mundo que nunca me voy a enojar nunca ni me voy a pelear ni me voy a molestar ni me voy a ofender es con mi madre mi mamá es sagrada para mí perdóname mi mamá es sagrada yo cuando veía una gala Montes de 23 años de edad que le decía a la mamá que era tóxica que era una ladrona que era una ratera que era una mamá explotadora porque le dijo de cosas en las redes sociales digo yo creo que no se vale porque a final de cuentas ese tipo de problemas tenemos que tratarlos en privado en la intimidad de su casa yo veo a la señora y no la conozco en persona tú la tuviste dos días el lunes y martes en exclusiva que además fue una exclusiva mundial tener a la mamá de gala Montes en el estudio a mí me partió el corazón como público televidente yo le creo a la señora que está muy triste que está deprimida que está arrepentida es la mamá chiqui baby o sea la mamá quiere estar con sus dos hijas porque además las dos le han dado la espalda en este momento gala Montes y la hermana terrible ahora yo yo sí le creo a la mamá honestamente me pareció que su personalidad es una personalidad noble honestamente la hija me parece que a lo mejor está un poco desubicada y un poco inmadura y por eso reaccionó de la manera que lo hizo pero al regresar mi querido César yo te quiero cuestionar un poco lo que está diciendo que la mamá es sagrada y que no importa que sean tóxicas tú no puedes creer que haya mamás malas en este mundo al regresar mira en este mundo hay de todo en la viña del señor y por más que nos hayan criado con que nuestros padres son lo máximo son nuestros ídolos y son sagrados también tenemos que ser honestos mi querido César porque tú dices es que cómo es posible que Galamontes se haya peleado con la mamá Crista Montes y se hayan dicho de lo peor oye hasta en las mejores familias César y no me puedes venir a mí a decir aquí en este programa en donde nos escuchan hasta en España que no hay mamás tóxicas y que hay mamás que hacen daño así como papás ay chiqui baby no sé o sea sí puede ser que las haya mi mamá fue una mamá te lo juro y te lo digo en su cara fue demasiado exigente conmigo o sea ella desde los 7 años yo recuerdo que prácticamente a cintarazos me despertaba para irme a la escuela cuando yo quería flojear por así llamarlo a los 9 años yo ya trabajaba y ya ganaba mi propio dinero chiqui baby sin embargo yo siempre he respetado y he amado a mi mamá y nunca la he visto como una persona tóxica yo pienso que ella todo lo que hizo y que fue tan dura conmigo durante tantos años lo hizo por mi bien chiqui baby yo se lo agradezco y yo la amo y la respeto por encima de todo por eso pero tú eres un hombre con mayor visión Tommy me gustaría que tú colaboraras aquí o sea tú eres un comunicador que no puedes hablar nada más por tu mamá tienes que hablar por las mamás que has conocido por las mamás del mundo de la farándula por las mamás de todo el mundo no todas son perfectas y no todo lo que mami papi te diga es correcto totalmente de acuerdo contigo chiqui baby mira para mantenernos dentro de la farándula por ejemplo en mi opinión el papá de Luis Miguel es una mala influencia una mala persona le daba droga lo abusaba económicamente estas cosas César tienen que tener repercusiones la mamá de Geraldine Bazán por ejemplo igual manteniéndonos dentro del espectáculo es demasiado metida en la vida de la hija y eso se vuelve tóxico Alejandra Guzmán Alejandra Guzmán otro ejemplo o sea la toxicidad de los padres existe existe claro entonces no podemos dejar a un lado de que hay mi mamá por mi mamá no hablemos de lo que existe si hay papás tóxicos es una minoría sí pero existe fíjate yo nada más te recuerdo uno de los 10 mandamientos amarás a tu padre y a tu madre por encima de todas las cosas chiqui y otra vez no mentirás también bueno yo no miento yo amo a mi madre por encima de todo oye a mi esta noticia me tiene muy triste a veces este tipo de noticias ya no puedo ni leerlas porque me incomodan bastante y yo no sé si a ti te ha sucedido ahora de que también pues ya eres padre pero estaba en las redes sociales y me salió una nota de una mujer que se suicidó junto a su hija o sea se lanzó de un edificio con una niña de 5 años o sea en mi cabeza no cabe pensar de porque una mamá o un papá le quitaría la vida a su propio hijo o sea como te suicidas te avientas de un edificio con todo y tu niña de 5 años yo no sé si tú supiste esta historia esto sucedió en República Dominicana y el día de ayer nos enteramos un poco más de información al principio se hablaba de que el padre había sido detenido por este asunto pero ahora se está diciendo algo todavía más complicado Tommy se trata de una mujer que se lanzó de un cuarto piso con su niña de 5 años porque aparentemente se habría enterado de que su hermana o sea la tía de la niña habría abusado de ella sexualmente y por este motivo la mujer se habría tirado de un edificio la mujer la hermana de esta fallecida porque las dos lamentablemente fallecieron o Mayra o Mayra Antonia Lugo Cruz supuestamente agredió sexualmente a su sobrina y también la veía lo obligaba a ver pornografía dicen que esto sucedió porque se dio cuenta la mamá de que la niña le dijo algo por videollamada a la tía y la empezó a cuestionar y aparentemente la niña le confesó lo que le hacía a la tía y esto como que ella no pudo con el dolor no pudo y se lanzó que situación tan complicada Chiqui Baby obviamente de ninguna forma la pruebo pero si puedo entender que la gente cuando pasa por un evento traumatizante como este entran en estado de shock y simplemente no pueden pensar no pueden pensar con claridad ella decidió acabar de raíz con su vida y se llevó a la niña para no dejarla que siguiera siendo abusada o que sufriera con todo este asunto que lamentable Chiqui Baby notas algo más bonito por ahí Chiqui Baby no la verdad que sí pero pues a veces son notas que uno tiene que dar a mí me conmueven mucho y ay no horrible pero bueno vamos a regresar mejor con algo más agradable ¿cuáles son los lugares en donde el pisto es mejor? o sea el alcohol de verdad es de buena calidad ya le decimos cuáles son estos países el show de Chiqui Baby Alexa pon el show más perrón de la radio now playing Chiqui Baby estás escuchando el show de tu Chiqui Baby muchísimas gracias por acompañarlos estos son los países que tienen mejores bebidas alcohólicas y cuando decimos mejores pues son consideradas más artesanales de mejor calidad porque yo me he dado cuenta que cuando uno toma algo que no es no es de buena calidad Tommy uno le afecta más pues uno se pone más borracho pues uno vive errado en el engaño compañera por ejemplo yo siento mucho orgullo del tequila y el mezcal también que se me hacen que son bebidas buenas y bueno quizá porque soy mexicano crecí aprendiendo y escuchando esto y déjeme decirle que no está ni siquiera en las top 7 ¿verdad? ni en las mejores 7 el alcohol mexicano vámonos así como como que de rapidito compañera con los 7 países según expertos que producen las mejores bebidas alcohólicas pero llévatela llévatela tranquila porque tienes que mencionar cuáles son las bebidas por ejemplo en la China que está en la posición número 7 o sea yo digo en la China que beben yo pensaría que el sake pero no el sake es de Japón coreano ¿no? pues de donde sea pues pero no es de China pues ¿cuál es la bebida de la China? la bebida de la China Chiqui Baby ellos tienen un licor llamado Bayou ay ahora ahora va a resultar que eres experto es tan potente Chiqui Baby esa bebida cada país tenemos bebidas digamos de los de los borrachines ¿no? de los borrachitos de los más borrachos y en China también tienen se llama Bayou esta incluso se puede utilizar exacto para como que se usa para la limpieza industrial de las máquinas ¿no? o sea eso es bueno pues está en la posición número 7 de las mejores bebidas alcohólicas número 6 evidentemente a mí no me encanta pero el vodka y en Rusia dicen que tienen este licor que lo beben en cualquier momento del día y es tan de buena calidad y tan orgánico que no les afecta en nada a los que lo consumen sí chiqui baby en Rusia por ejemplo sabemos que hay zonas muy frías ¿verdad? muy zonas congeladas entonces para ellos tomarse vodka les ayuda para mantener el cuerpo digamos un poquito caliente ¿no? para nosotros que somos un poquito más cálidos pues no pero combinadito el vodka delicioso chiqui baby bueno después tenía que estar en esta lista en la posición número 5 Francia obviamente Francia es considerado uno de los mejores países para hacer vino especialmente vinos blancos y la champaña también que viene de francés champán claro de champán francesa ¿no? es más señora como dato curioso yo no lo sabía pero lo aprendí recientemente si usted toma un vino espumoso que no sea de Francia champán no es considerado champán es considerado brut o considerado vino espumoso o vino con gas pero no es champán la gente que nos escucha toma caguama en bolsita chiqui baby que les estamos dando clases de vino por favor al regresar estos países tienen las mejores bebidas del mundo el show de chiqui baby el show que refresca tu día el show de tu chiqui baby estás escuchando el show de tu chiqui baby me encanta el tema los siete países que mejores bebidas alcohólicas tienen y uno es la china que es el bayú luego rusia con el vodka y francia evidentemente tiene de los mejores vinos como el chamborte el benedictino los vinos blancos y el champán ¿cuál es el número cuatro mi querido tomás? moldavia peruano perdona la ignorancia eso quiero pensar que está en europa yo no tengo ni la menor idea donde esté moldavia moldavia cerca entre ucrania por ahí por rumania por rumania si mal no recuerdo pero bueno moldavia chiqui baby está en esta prestigiosa posición o sea por muy encima te lo repito del tequila y el mezcal chiqui baby en corea del sur chiqui baby está en el lugar número tres la posición número dos está uganda que bueno no pensaría que pero parece que hay una cerveza semi fermentada que está hecha con granos llamada ajono que es uno de las mejores bebidas del mundo pero está en la posición número dos dígame y tu tequila yo sigo preguntando yo estoy esperando por el pisco peruano también el pisco peruano el pisco lo único que el pisco es nada más para hacer el pisco sour no pero a mí si me gusta si me gusta y por último y está en primerísimo lugar pues tenía que ser no alemania alemania es considerado el país más bebedor del mundo y bebedor de cerveza por tener una de las mejores cervezas del mundo me parece que sí a veces un tanto oscuras a mí no me gustan tan oscuras luis hay mucha variedad de cerveza yo creo que en alemania debe haber una variedad infinita de cervezas bebedores ellos toman cerveza como nosotros agua bueno oigan vamos a cambiar de tema espero esto les haya instruido en su vida alcohólica en el show pero al regresar vamos a hablar de algo que me me instruí hace unas horas en torno al término brat ya les cuento de que se comunícate directamente a whatsapp de chiquibaby y se parte del show este programa es un lunga mira mire lo que usted no sabe que pasa tras bambalinas es que a veces cuando nosotros terminamos de hacer un segmento decimos oye mira ese nos gustó o no nos gustó oye debimos haber hecho eso mejor o sea a veces sucede pues forma parte de hacer un buen show todos los días entonces Luis dice sabes que yo no estoy de acuerdo que esos sean los países que mejores bebidas alcohólicas tenga de los segmentos anteriores que mencionamos Alemania Uganda Corea del Sur y que donde está el mezcal y el tequila y el pisco no indignadísimo porque Perú no está ahí no bueno Perú un poquito pero México sobre todo chiquibaby yo no puedo en mi cabeza no cabe el tequila que es una bebida conocida en todo el mundo ¿no? el tequila es conocido yo no entiendo que dijiste que en segundo lugar está Uganda en mi cabeza cómo puede ser posible que esta bebida de Uganda que yo jamás en mi vida la he escuchado nombrar ocupe un segundo lugar y el tequila no aparezca en esta lista ¿no? o sea está como tus estudios que quién sabe de dónde lo sacas porque a veces yo digo de dónde sacó ese que el del muchacho el señor de la barba chiquibaby es que tendemos a ser así todo el mundo y utilizo mucho esta frase que nos creemos dueños de la verdad por lo que pensamos chiquibaby de repente el tequila puede ser más popular se puede consumir más en todo el mundo pero lo que decía esta nota es las mejores bebidas de mejor calidad y hay gente lo que yo entendí hay gente que se pasa toda una vida y con jugar un poquito con el alcohol en la boca ya saben qué tipo de calidad de alcohol es hay algunas cosas que son más populares que otras pero digo no las hace mejor por ejemplo la Big Mac es más popular que un filet millón peruano pero no se venden igual no pero un tequila de calidad Tommy cómo 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 vas a decir que no que no puede aparecer en esta lista Moldavia Corea del Sur Uganda por favor y hemos probado ese tequila ahí en los te acuerdas en Las Vegas que nos dieron un chat de tequila que cada chat costaba como 150 dólares cada chat sí sí te acuerdas porque los pagaste pero si no mira de rico te lo hubieras echado pero te hago una pregunta Garibay ¿has probado las bebidas de Uganda? no la he probado ¿has probado las bebidas de Moldavia? tampoco entonces ¿cómo podemos comparar? pues sí hay que probarlos para saber pero bueno señores vamos a regresar con mi querido César Muñoz que viene bien aplicadito hoy y que bien portadito como siempre lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles California aquí en el show de tu chiqui baby bueno señores ahorita en México está la guerra de los ratings allá en la casa de los famosos por el lado de Televisa y por el lado de la academia está TV Azteca y quiero que me digas cómo está la situación es que no hay guerra no hay guerra de ratings chiqui baby perdóname lo dijiste mal no hay guerra de ratings evidentemente no hay un ganador indiscutible que es Televisa Televisa que está rompiendo récords de audiencia fíjate que en esta temporada de la casa de los famosos México ya ha alcanzado el domingo de gala el 4 millones de televidentes 4 millones de televidentes el año pasado a estas alturas no alcanzaba ni los 3 millones de televidentes o sea van en la tercera semana prácticamente Tommy Fernández con decirte para que veas la comparación el año pasado en la final en la final alcanzaron 5 millones de rating y rompieron récords este año como van las cosas se esperan más de 6 millones de televidentes en la final de la casa de los famosos México ahora que pasa con la academia que ya te lo había dicho chiqui baby la academia ya no digamos que es un barco es una lancha que se está hundiendo es una lancha como te lo digo porque no llega nada o sea mira para empezar bueno ya lo había dicho la producción me dicen que está muy mal los participantes no son muy buenos Jaime Camil su regreso a la televisión abierta en México no ha sido lo que se esperaba los jueces de la academia empezando por Espinosa Paz que mucha gente asegura que es un gran compositor pero que no es cantante Espinosa Paz como tienes de jurado a un cantante que no es cantante porque no es cantante profesional y que además está en el olvido su carrera Espinosa Paz está en el olvido Chiqui Rivera no es cantante todavía Chiqui le falta mucho en México no la han aceptado hay que decirlo como es y están de jurado Chiqui Baby en la academia es un fracaso perdóname pero es un fracaso ya entiendo ok que lamentable pero pues si por un lado está eso pero por otro lado Tommy a mi me preocupa mucho que la actualidad de la gente digamos todos queremos ver y consumir más basura porque les llama más la atención todos los comentarios misóginos que se hacen en programas y reality shows como la casa de los famosos acá en Estados Unidos o en México cosas fuertes que hasta la money vidente no predijo que va a haber una agarrera ahí tragedia uso la palabra tragedia ojalá yo lo creo yo lo creo las cosas fuertes bueno mejor hablemos de gente que si verdaderamente tiene talento Dana Paola El show de Chiqui Baby Lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles California aquí en el show de Tu Chiqui Baby cuéntame Cesarín oye Dana Paola yo antes de comenzar la nota de Dana Paola fíjate que yo he tenido una imagen toda mi vida grabada en mi mente de cuando conocí yo a Dana Paola que era una adolescente ella estaba grabando alguna telenovela o un programa especial en Televisa en México yo estaba como reportero todo el día en Televisa y te cuento rápidamente Dana Paola estaba fuera de un foro con su mamá y de pronto la niña la adolescente en aquel entonces le ha armado un tremendo berrinche zafarrancho que aventaba las cosas pateaba a la mamá yo me quedé asustado ella tendría unos 11 12 años aproximadamente y a mí nunca se me ha borrado esa imagen de Dana Paola que se le puso al tú por tú a su madre que le faltó al respeto siendo una adolescente Chiqui Baby y yo yo quedé espantado la mamá era una dulzura yo recuerdo haber tratado con ella pero bueno ahora Dana Paola sale al tema porque ha revelado que era un documental de su infancia como niña estrella una niña estrella en donde por primera vez va a contar situaciones complicadas que ha vivido pues ella comenzó a los 5 años de edad a los 5 años arrancó su carrera artística tiene 29 años prácticamente lleva 25 años de trayectoria y dice que está comenzando finalmente un proceso de sanación en el alma para descubrir esa niña que perdió en el camino y que quiere reencontrarla y abrazarla y pedirle perdón por todo lo que la hizo perder en su infancia que no fue nada fácil como estrella de televisión Chiqui Baby yo por eso te pido Chiqui Baby de verdad hazme caso ya no expongas tanto a Capri Blue la quieres hacer artista la fuerza no yo no la quiero hacer artista no yo voy a dejarla que ella es experta lo que si te puedo decir Tommy le gusta cantar y bailar a mi se me hace que ella pudiera ser la próxima no se Britney Spears Christina Aguilera no lo dudes no lo dudes de cerebelo luego tú te estás viendo ya como Chris Jenner y te lo digo con mucho respeto como la señora Chris Jenner de verdad regresamos en la siguiente hora contigo Cesarín prepárate mantente informado con lo último en inmigración aquí en el show de tu Chiqui Baby ya llegó el segmento de inmigración con el abogado Jorge Rivera abogado que tal como está muy bien Chiqui Baby aquí feliz de estar contigo con nuestra gente con un tema súper interesante el día de hoy oiga abogado como no ser víctima de una estafa con el nuevo programa para cónyuges de ciudadanos cuénteme califican todos los cónyuges de ciudadanos Chiqui Baby la respuesta es que no esto no es algo automático tú estás casado con ciudadano americano y ya vas a ser elegible hay ciertos requisitos que tú tienes que cumplir como por ejemplo tú tienes que haber entrado ilegal al país ok esa es una dos tienes que haber estado casado con el ciudadano americano a más tardar junio 17 del 2024 no casado con residente y no puede haber sido legal el matrimonio hasta después de esa fecha son bien puntuales con esto y necesitas haber vivido más de 10 años dentro del país antes de junio 17 del 2024 así que van a ser bien estrictos con esos requisitos Chiqui Baby y para recalcar estamos hablando abogado de cómo prevenir ser víctima de una estafa yo he visto hasta comerciales abogado créame o no que ya por favor y en la documentación ¿cuándo se puede aplicar abogado? mira se va a poder aplicar específicamente a partir de este lunes que viene agosto 19 inmigración ha dicho que se puede preparar ir teniendo todo listo desde antes por ejemplo las evidencias que ha vivido aquí por 10 años los documentos civiles y todo lo puedes preparar con tu abogado pero todavía no enviarlo hasta agosto 19 al regresar abogado le quiero preguntar para prevenir que le vean la cara a nuestra gente ¿quién definitivamente no califica? ¿me aguanta ahí abogado? claro que sí aquí estamos mantente informado con lo último en inmigración aquí en el show de tu chiqui baby sigan al abogado Jorge Rivera y a su linda esposa Carolina que siempre están dispuestos a ayudar a nuestra gente en términos de inmigración ganando siempre casos gracias abogado oye estamos hablando del tema ¿cómo no ser víctima de una estafa con el nuevo programa para cónyuges de ciudadanos? y le pregunto ¿quién no califica? para este programa cuénteme chiqui baby no califican las personas que ya sea por sus antecedentes criminales son una amenaza a la seguridad pública seguridad nacional o que no son elegibles para la residencia por sus antecedentes migratorios entonces aquí es donde entra la asesoría legal porque mucha de nuestra gente ha tenido contacto con inmigración y tenemos que tomar una decisión si es que van a calificar o no claro para no caer a la boca del lobo ¿no abogado? exactamente ahora en esta situación es abogado que es crucial no meter la pata como decimos coloquialmente ¿quién te puede ayudar? mira lo ideal es que lo hagas con tu abogado porque como hemos visto esto no es automático hay que calificarte para ver si es que vas a calificar para la residencia y entonces bueno logras si cumples con los requisitos calificas por esto también mucho cuidado con los notarios los paralegales que no pueden darte asesoría legal y también con lo contratar a alguien por las redes por te piden dinero por cel por mensajito directo por favor ahí es donde están todas las estafas habla con tu abogado ya sea por teléfono o personal pero es importante hablar con el abogado en el teléfono publicado en los sitios oficiales de tu abogado porque si no te pueden estafar si alguien quiere llamarle directamente a usted a su esposa tan preparada o al equipo que tiene de abogados bien perrón ¿dónde le pueden llamar directamente abogado? si me pueden llamar al 888 578 2276 lo repito 888 578 2276 démelo una vez más y también sus redes sociales abogados si es tan amable si me pueden encontrar en todas las redes sociales con abogado Jorge Rivera y el teléfono 888 578 2276 un abrazo cuídense mucho el show de Chiqui Baby de costa a costa de norte a sur escuches a tu Chiqui Baby Chiqui Baby estás escuchando el show de tu Chiqui Baby mis amores miren hace unos unos días aquí en el programa nos criticaron porque dimos una nota que había estado publicada en un periódico nacional acerca de la de la presidente de la vicepresidenta Kamala Harris que se está postulando para presidente aquí en los Estados Unidos y que la estaban considerando o que la estaban nombrando los de la generación Z con el término brat ¿verdad? y realmente la nota la dimos en base a ese artículo pero entonces yo hablaba con alguien de la generación Z el día de ayer y entonces me estaba platicando que hay una cantante que se llama Charlie XCX ¿verdad? y que de esta cantante salió el término brat ¿verdad? para todos aquellos que ignoran cuál es el término brat en las nuevas generaciones habla de alguien que es rebelde pero muy confidente alguien que no le importa lo que la gente dice y es una persona con una personalidad fuerte pero además es una persona feliz y divertida y entonces que dicen que el año pasado estuvo de moda el término Barbie todo eran Barbie mundo color de rosa y bellos y demás y que en este verano se puso de moda el ser una brat el ser una chava que no te no te preocupe el que dirán el que te diviertas el que seas tú sin que te juzguen y es por eso que las nuevas generaciones se simpatizan con la Vice President Kamala Harris y dicen tú eres una de nosotros eres un brat entonces lo quiero aclarar porque hay gente por ahí con ignorancia que dice pero de qué están hablando ¿no? y creo que es importante que lo aclaremos y que no piensen que no estudiamos o no indagamos sobre un tema pero aclarando chiqui bebé entonces cuando se refiere a Kamala Harris Brad quiere decir que es alguien una chica malcriada pero positivo ¿cómo va a ser algo positivo? ¿cómo va a ser positivo una chica malcriada? un comportamiento malcriado ¿cómo va a ser positivo? una chica que es diferente que es una chica que no tiene que no tiene que tener el tipo estereotipo bueno no 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 pero Brad el significado de Brad ¿cuál es? tú lo dijiste primero chiqui bebé alguien una muchacha que tiene un mal comportamiento que se enoja fácilmente no que mal que desamanece ese es el significado yo no dije eso no entendí rebelde te lo digo en inglés pura attention to me en modern pop culture the word Brad refers to someone with a confident rebellious unapologetic bold and playful defiant gracias muy amable sabes yo me identifico con este término chiqui bebé yo soy como Kamala Harris te lo digo esta generación si se parece se parece bueno regresamos contigo César Muñoz bye gracias eres una niña Brad lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles California aquí en el show de tu chiqui baby oye me quedé con la duda porque tú me dijiste Sabine Musieno es una de las que está en la casa de los famosos México claro pero ese es otro tema es que te quiero comentar otro tema porque esta semana muy a pesar del público televidente que no estamos de acuerdo se convirtieron en líderes de la casa de los famosos México Sabine Musier y Cian una sorpresa que no nos esperábamos mi querido Tommy Fernández correcto claro totalmente de acuerdo totalmente bueno el asunto fíjate que ha llamado mucho la atención porque ya se sabía en el pasado que Sabine Musier ha tenido problemas con el alcohol que es alcohólica mi querida Sabine Musier y que también es adicta a las pastillas para dormir eso siempre se ha dicho chiqui baby gracias a Dios yo toco madera ok no si de verdad no y yo toco madera porque fíjate que uno de los temores más grandes que tengo en mi vida es hacerme adicto a algo chiqui baby yo hasta ahorita si me gusta el chupe me gusta el cigarrito no pero de repente cada dos o tres semanas y el fin de semana nada más o sea es poquito pero Sabine Musier que dejó ver en la casa de los famosos justo cuando llegan a la suite que les dan como premio a los líderes de la semana desesperada Tommy Fernández Sabine Musier buscando alcohol por donde quiera y pidiéndole a la jefa públicamente una botella de alcohol porque se ganaron la suite y merecen brindar o sea la señora ya no aguanta dicen los expertos necesita alcohol dentro de la casa de los famosos para seguir sobrellevando pero no se supone pues a lo mejor estaba reclamando porque no se supone que cuando te llevan a la suite si hay pepisto pues no siempre siempre hay una botellita de vino tinto o algo no usualmente hay una botella de vino pero posiblemente ya que ella es una persona enferma de alcoholismo chiqui baby no consideraron que era lo más correcto pero hasta que se quema la pobrecita es que lo ha dicho y también de las pastillas no de las pastillas no se ha sabido porque creo que si los dejaron llevar ciertos medicamentos obviamente por contrato tú puedes llevar ciertas pastillas cierta medicina supervisado obviamente por el doctor de la producción de la casa de los famosos pero lo del alcohol no estaba contemplado lleva tres semanas que no toma una gota de alcohol o a lo mejor más de tres semanas previo a su entrada entonces Sabine está desesperada por una copa chiqui baby ay no que terrible oye y me ibas a decir quienes son los favoritos para ganar te cuento te cuento lo último de la farándula con el rey de los espectáculos César Muñoz desde la capital del entretenimiento Los Ángeles, California aquí en el show de tu chiqui baby estás escuchando el show de tu chiqui baby mis amores la casa de los famosos México es todo un éxito en México bueno y también nosotros no acá acá también te voy a decir por qué también porque nos enteramos en las redes sociales no y los que tienen VIX como Tommy Fernández puedes verla puedes verla a las 24 horas del día es a nivel internacional la casa de los famosos México a través de la plataforma VIX que pertenece a tu cadena chiqui baby Univisión Televisa Univisión que orgullosamente tú ahora eres una empleada de esta cadena orgullosamente ¿verdad? bueno 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 ¿quiénes son los favoritos para la casa de los famosos México? oye los favoritos si este domingo ojo con lo que voy a decir porque esto es muy importante para que no vengan los reclamos y no me vayan a contradecir este fin de semana pasado si hubiera sido la gran final de la casa de los famosos los más votados por el público a nivel internacional hubieran quedado de la siguiente manera o sea en este momento en este momento hoy miércoles los favoritos miércoles 14 de agosto que estamos hoy miércoles sería el tercer lugar escucha bien para Arad de la Torre Arad de la Torre hubiera quedado en tercer lugar el segundo lugar estaría Galamontes Galamontes en segundo lugar que sí de las favoritas indiscutiblemente y el primer lugar que yo no me esperaba sería para Karime que yo no la conocía es un influencer tengo entendido tiene millones de seguidores y bueno tiene un batallo un ejército que votan por ella y la van a llevar al parecer al primer lugar Chiqui Baby es lo que sé bueno bueno vamos a ver cuál es tu favorita Tommy sigue siendo Besares Besares yo espero que gane Besares yo Mario o Mario Besares y Galamontes la verdad a mí los dos me encantan bueno señores gracias mañana regresamos con más del mundo de la farándula pero oiga les tengo que platicar algo de Capri Blue ah por favor el show de Chiqui Baby estás escuchando el show de Chiqui Baby de Costa a Costa Chiqui Baby 1, 2, 3, 4, 36 no más oigan ustedes cómo le hacen cuando hacen fiestas a ver cuál es tu pregunta en concreto bueno mi pregunta en concreto es que no sé cómo hacerle con los invitados de Capri Blue porque me han confirmado para la fiesta de Capri Blue 36 chiquillos todavía sigo igual esperando la pregunta yo te digo históricamente en las fiestas Chiqui Baby el 10% de la gente que confirma no llega históricamente ok que confirma ok ok me encanta entonces de 36 16 no van a ir no el 10% no 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 es que eso es lo hermoso la mujer no tiene conciencia de los porcentajes la mayoría de mujeres desconoce el mucho el término de los porcentajes 3.6 niños no van a ir o sea 4 por eso es 4 mira lo que pasa que es muy chistoso porque yo invité a la fiesta de Capri Blue no están para saberlo ni yo para contarlo pero cumple 3 años y lo invité al grupito con el que ella estaba conviviendo al principio en el Kinder en el Pre-K-1 ahora en el Pre-K-2 tiene otro grupo no es el mismo entonces tuve que invitar a los dos grupos pero en mi corazonada siento yo que las mamás del primer grupo que me confirmaron alguna más que alguna va a decir no pues como ya la niña ya no está en nuestro grupito ya no vamos a ir ¿no? o no mira como somos peruano para asumir o no necesariamente eso de repente a la gente le sale alguna ocupación algún imprevisto alguna emergencia y no van no es porque ya no está en el grupo Chiqui Baby ok bueno pero entonces ¿cuántos bolos voy a tener? porque ya estoy preocupada le pedí 30 a la Yumiko y si son 36 niños entonces me van a hacer falta Tommy pero el 10% aplica para California la fiesta de California en Florida es diferente el porcentaje de la gente que no asiste por si a ti sí exactamente bueno Yumiko prepárate necesito 5 cajitas más ya regresamos con más del día de mañana señores pásenla bonito ya está encima manden el regalo de Capri Blue del regalo ¿dónde está César? se estresadísima se estresadísima una foto de Bastian ese es el regalo este año no bueno cada día cada que viene cada que viene cumpleaños se estresa Chiqui Baby cada cumpleaños de Capri Blue la verdad que sí imagínate para la boda imagínate los 15